¿Qué tal? En esta ocasión tenemos un monitor marca CRUA y esto es lo que hace, está en stand-by, vamos a encenderlo y ahí viene, a ver, ahí está, si, da video y luego se queda sin imagen, ¿no? Lo que me sugiere que puede ser un corto en el panel, llegan los voltajes y se protege por alguna razón, vamos a ver si es reparable, en este que es nada más quita los tornillos de aquí y se desprende esto y aquí está la, está pegado esto, vamos a quitar, vamos a quitar esto, vamos a quitar, este, ok, y vamos a quitar, a ver, vamos a quitar este, el conector, quitamos esto para trabajar bien, pegado, ok, yo creo con eso es suficiente, y definitivamente vamos a tener voltaje porque, perdón, definitivamente sí tenemos voltaje porque se ve que enciende el display, ¿no? Entonces no es necesario verificar que tenga, lo que sí podemos verificar es que esté constante el voltaje, que siempre esté presente, ¿no? Entonces, como quiera vamos a hacer eso, vamos a conectar esto de regreso y, si me permiten, voy a parar el video para poner un stand y poder hacer las pruebas, ¿vale? Ok, ya estamos de regreso y, ok, entonces lo primero que vamos a hacer es ver, obvio que le esté llegando el voltaje, que en este caso, porque aquí no le indica, debe ser en esta posición, y ahí está, ahí está el voltaje, 9.7 y 12, como que se cae el voltaje, a ver, eso ya no me gustó, vamos a ver nuevamente, nuevamente voy a encender el monitor, me voy a ir directo a la entrada del voltaje, que debe ser, vamos a ver aquí, no veo dónde está el fusible, ¿dónde será este? No, bueno, ahí va, lo vamos a poner, podemos que encienda, ahí está, 12 y se cae el voltaje, entonces probablemente tengamos un corto, y si se está protegiendo, se apaga aquí y deja de suministrar voltaje, entonces vamos a ver si el problema es aquí o en la tablilla, ¿vale? Entonces ahora me voy a desconectar aquí, y vamos a medir rápidamente, a ver si no hay algún corto evidente, primero nos vamos a las bobinas, aquí no hay, no hay, por lo menos en estos, y 10, no hay, no hay, no tenemos por aquí, lo tenemos por acá, ya tenemos por acá, en 9, 12, en este es el top, tampoco, en este, tampoco, 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 en principio así evidente no hay un corto puede que sea el display en los diodos tampoco vemos entonces puede ser está raro y si me digo la entrada de voltaje con tierra tampoco nos marca tampoco nos marca corto entonces lo que podemos hacer es vamos a ver aquí un poco creo que no se ve en la cámara ahorita les enseño pero como quiera no hay corto aquí ok entonces ahora lo que voy a hacer es voy a meter voltaje vamos a meterle los 12 volts directamente aquí a ver cual es el consumo ahorita lo hacemos vamos a ver vamos a preparar aquí vamos a preparar aquí las puntas vamos a tener el ser 12 volts voy a ir subiendo gradualmente voy a quitar esto de aquí a ver si se alcanza a ver voy a poner así voy a desconectar este para no desconectar el conector y ahora si vamos a trabajar con esto y lo pongo a tierra y la entrada de voltaje y vamos a ir subiendo el voltaje si ven como empieza a haber consumo cuando llegamos a 12 no hay un consumo excesivo ya está fallando el potenciómetro le llegamos a 12 le llegamos a 12 chihuahua a lo que voy no hay consumo excesivo entonces probablemente no sea un corto en la tablilla sino que el problema esté en la tarjeta de video que está cortando el voltaje ahorita voy a ver si puedo soldar aquí directamente voy a soltar el video para para mostrar como se llama para ver si están dando los voltajes de la tecón para ver si está funcionando perfectamente y ya nada más abocarnos a la tarjeta de video ok ya estamos de regreso este es el punto de voltaje de entrada que es el mismo y aquí le vamos a mostrar miren aquí tenemos el voltaje BAA ahí está está presente y luego el HBAA aquí está la mitad perfecto por aquí tenemos el BSS o el BGL ahí está y donde está el BGH no lo encuentro este cual es no este es el 3.3 donde está cada vez estoy más ciego también no me paciencia no veo el punto de prueba pero debe ser en algún condensador no este es 12 12 después el diodo ahí está no veo el punto de prueba pero bueno es este ahí están los 30 volts del BGH entonces mi conclusión es que el display está bien por lo que les decía que no hay consumo entonces yo siento que está consumo y más porque veíamos que se cae el voltaje aquí en lugar de tener 12 se caía en 9 entonces probablemente el problema esté acá en la tarjeta de control en la tarjeta principal entonces ahorita la voy a desarmar y ahorita procedemos a analizar ok ya estamos aquí de regreso ya está en la tablilla entonces ahora lo que vamos a ver es de donde viene el voltaje para ver que es lo que pudiera estar sucediendo vamos a ver si viene de por aquí no, no viene de por aquí debe de venir de algún Morphe o algún transistor en este caso tampoco es de este de donde viene será de aquí no ok aquí hay una línea de continuidad aquí viene de aquí y este viene acá no acá viene con esta resistencia vamos a ver si cruza por aquí no no cruza por aquí con este con ninguno no entonces por acá acá está ok perfecto entonces viene de este transistor gate train debe ser transistor o mosfet vamos a ver que es debe ser que nadie ve ok debe ser un mosfet por lo general usan mosfets aquí está si 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 ven ok entonces va a ser gate train source sale entonces lo que vamos a hacer vamos a meterle voltaje donde está el conector vamos a meterle para ver donde que está pasando que lo más probable es que vaya a ser el mosfet quiero suponer verdad es el mosfet y vamos a tener que conectar la botonera para darle la orden del extendido vamos a ver vamos a conectar esto aquí ok y ahora perdón déjenme déjenme tantita paciencia estoy haciendo esto aquí sin corta a ver ahí está entonces le voy a dar aquí la orden del send déjenme pongo aquí word parking voy a poner esto en tierra y ahorita medimos ahora sí vamos a encender y de aquí debemos de tener vamos a ver aquí están los 12 de alimentación que están bien y ahora vamos a ver que sucede cuando encendemos están los 12 ok pero no se están cayendo solo se caen cuando está conectado a ver vamos a ver ya me puso a dudar esto a ver que pudiera pasar voy a conectar esto ok ya conectamos voy a poner mi punta tierra tenemos voltaje tenemos los 12 tenemos los 12 doy la orden del sendido vamos encender sin embargo se corta ya no se cae el voltaje pero se corta ah no ahí está ahí se fue bueno ahí se cortó porque se puso en stand-by porque no tiene señal pero ya no está cayéndose el voltaje ahí va nuevamente están los 12 ya no cae a 9 lo único que tengo distinto es que no he conectado los LEDs no he conectado los LEDs vamos a ver si no es por ahí que sea problema de consumo está raro vamos a conectar los LEDs nuevamente punta tierra vamos a medir aquí el voltaje nuevamente aquí estoy dando la hora en el sendido vamos 2 ahí está se cae a 9 entonces lo que me está dando a pensar de que el problema sea la fuente de alimentación y no el display porque cuando conecto los LEDs se cae el voltaje entonces no es o no puedes los filtros con el voltaje bueno ahora lo que podemos ver es ver si no se nos cae aquí el voltaje nota que tenemos afuera la tablilla vamos a ver interesante este ya me gustó voy a poner la punta esta conectada a tierra para tener la mano libre vamos a buscar el voltaje donde está va a ser este ok aquí están los 12 volts vamos a mandar la orden de encendido todavía no enciende ahí está ahí encendió entonces está cayendo el voltaje desde aquí entonces probablemente sea la fuente de alimentación y que esto sea todo el problema el regulador y una forma de ahorita de quitarnos la duda ya por último es meterle el voltaje directamente aquí en lo que pensé que pudiera ser un daño de de display acabó siendo un problema en la fuente de alimentación vamos a ver vamos a conectar aquí la punta tierra ambas la de la fuente y la del lentímetro y voy a encender la fuente de alimentación con 12 volts ok está con 11.7 pero para el caso esto es lo mismo vamos a ver si aquí se ve 11.8 voy a poner el multímetro y el suministro de la fuente ahí estamos voy a dar la orden de encendido y ahorita vemos si se cae el voltaje ya descartamos no veo si está encendiendo todavía no ahora sí ya mandó la orden encendido 11.9 11.5 y sube el consumo está consumiendo dos puntos les voy a enseñar el consumo déjenme ver si aquí se alcanza a apreciar voy a mover así tantito voy a dar la orden de encendido para que ven el consumo a la hora que vienen los LEDs ahí va ahí está 2.4 amperes es el consumo entonces muy probablemente mi problema que está teniendo es la fuente la fuente la fuente de alimentación el filtraje entonces ese es el problema a fin de cuentas no estaría mal revisar los capacitores de este cambiárselos y revisar la fuente de poder del monitor si entonces perdón que se está salió muy corriente este stand por más que le aprieta uno le gana el peso el celular pero bueno va de nuevo ahí está pues vuelvo a mandar la orden de encendido ahí está 2.4 el voltaje se sigue manteniendo en 11.7 entonces definitivamente la fuente de alimentación del monitor vamos a revisarla y ahorita terminamos ok aquí ya está el problema como pueden ver es una fuente de 3 amperes 12 volts a 3 amperes y está con cortes y lleva un consumo de 2.5 y el de destaparla pues creo que ahí se puede ver es evidente el problema son los filtros que no soportan la carga y el consumo se cae el voltaje y el cálcer voltaje pues se protege el display obviamente entonces vamos a reparar esta fuente y pues bueno pues pues no siempre es lo que uno cree pero bueno pudimos diagnosticarlo y pudimos repararlo vamos a reparar esto y ya va a ser la última prueba final ok ahora si vamos a hacer la prueba final ya le cambié los filtros eran dos filtros de 1000 a 16 aquí podemos ver ya el voltaje ahí está el 1224 vamos a conectar pongo la punta tierra y verificamos el voltaje bueno pues aquí directo ya en el conector no hace falta verlo allá y ya está 11.87 ya es no se cae a 9 volts como se caía si digo ese es el corte de que entra en stand by si pero a la hora que manda el voltaje ya se mantiene lo voy a volver a encender ahí va 12 volts cae a 11.88 por el consumo pero ya se mantiene sale entonces espero que les haya servido para poder diagnosticar su monitor no siempre va a ser lo mismo a lo mejor en su caso si va a ser un corte en algunas en la tecón o algún problema acá a veces hay un daño en el condensador pasa mucho en televisiones hay veces que el el mosfet que switchea los 12 volts este con fuga o dañado pero bueno para que tenga una idea como poder ir diagnosticando este los fallos en sus monitores espero que les haya servido nos vemos a la próxima ok vamos a la última prueba vamos a encenderlo ahora si ya ya armado ahí va y listo como podrán ver lo que parece una falla de display una simple falla de de fuente de poder espero que les haya servido hasta luego de fuente de poder de fuente de poder